Maribel Guardia vuelve a sonreír gracias al amor de su nieto, Milus, en este momento. Ha pasado poco más de una semana desde el repentino fallecimiento de Julián Figueroa a causa de un infarto. Único hijo producto de la relación entre Maribel Guardia y el recordado Joan Sebastián suscitado el pasado. 9 de abril. Desde entonces, la actriz costarricense ha llevado su luto de manera solemne, y poco a poco vuelve a recuperar la sonrisa tras el trágico evento que le arrebató la vida al joven de tan solo. 27 años. Esta vez, su motivo de felicidad está fijado en el amor de su nieto, José Julián, quien se ha vuelto en su fuente de alegrías y fuerzas para seguir adelante. En un reciente clip compartido por Maribel en sus redes, el cual a su vez marca su regreso a las plataformas sociales desde su duelo, se aprecia a la también actriz compartiendo un lindo momento junto al pequeño en un parque. Como no sonreír con este príncipe, escribió sobre su nieto, a quien llamó Milus en este momento, mi amor. La emotiva publicación también muestra un viaje de regreso a casa de la escuela del menor en auto, en donde ambos intercambian gestos de cariño. Del mismo modo, en las stories de guardia se puede ver una pequeña cronología de imágenes, a manera de recuerdo, con su hijo Julián y el cual deja en claro lo mucho que lo extraña tras su irreparable pérdida. El post no ha sido indiferente a muchos artistas y seguidores de Maribel, quienes no han dudado en expresarle sus mejores deseos para que pueda transitar este difícil proceso arropada con el cariño de las personas que tanto la quieren. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias!